hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal Alex detrás del volante amigo cómo están espero que se le estén pasando bien padre se nos vino el agua se nos vino el agua ya saben que pues cuando andamos como camioneros como traileros pues mientras estés adentro de la cabina todo bien pero pues a veces hay que bajarse hay que hacer el trabajo no abrir puertas checar el camión cosas como es así pues el agua a veces no espera no está llueve llueve pues tienes que atorarle y ahorita hace rato pues estaba lloviendo fuerte en esta ocasión en esta ocasión este apague el cómo se llama apague el camión ya saben que lo estoy apagando lo apago para que se escuche mejor el sonido porque el último vídeo que hice no me gustó cómo se mete el ruido del sonido aunque este camión son de los más nuevos que tenemos aquí pero no deja de ser medio ruidoso sí entonces mi camión mi camión el que yo traigo el que me designaron a mí la mascota pues otra vez está en el taller trae problemas con con el aire acondicionado no y bueno pues ya lo metieron a arreglar y por lo pronto pues el que trae este camión le tocó descansar y pues qué bueno no está en descanso de vacaciones entonces pues qué padre pues así lo agarro un rato y son de los camiones más nuevos entonces cuando hago cuando hice el vídeo dije no pues al cabo este no se oye tan fuerte la máquina por ser más nuevo pero ya revisando el vídeo me di cuenta que si se escuchaba muy un poquito incómodo no porque se mete el sonido de la máquina y bueno amigos este les quería platicar hoy quisiera hablar de un tema un tema de pues de un tema de lo que tiene que ver con si la gente si la gente se medio crisa la mediocridad o el conformismo vamos a manejarlo como conformismo conformismo que es el conformismo pues la gente que que llega un momento en su vida a cualquier edad que llega un momento de su vida que ahí se siente cómodo por eso se llama conformismo no yo les estoy diciendo las cosas a como yo las entiendo por eso siempre aclaro eso porque a veces las palabras las podemos entender de diferentes formas o sea yo puedo tener una interpretación es como la palabra ignorante si alguien le dices oye que diga alguna burrada no que diga algo que está equivocado y le dices oye o sea no seas ignorante no no significa esto significa esto otro y la persona se puede sentir ofendida me dijiste es ignorante y que es ignorante pues a ignorantes a no sea nivel pendejo estúpido idiota tarado estúpido o sea oye espérate no yo te dije ignorante entonces hay muchas personas que se ofenden cuando cuando les dices ignorantes también hay que ver en la intención en no sé el tipo de de el tipo de modo o la forma que se lo estás diciendo o sea cuando a la gente la ves con una cara de agresivo a no seas ignorante o sea más agresivo a oye no seas ignorante o sea no sé el yo creo que no sé si la cadencia o el volumen de la voz las muecas facialmente como tu expresión como lo muestres no pero si realmente nos ponemos a analizar oye y de verdad será un insulto decirle ignorante a alguien porque ahí vamos a lo que significa el entendimiento de cada persona por ejemplo para mí para mi entendimiento por la palabra ignorante simplemente es que la persona lo ignora lo desconoce más sin embargo esa 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 forma de expresarme ante la vallera es ignorante no significa eso significa esto otro la persona puede ofenderse mucho puede ofenderse mucho entonces este por eso yo le digo bueno es que no te ofendas cuando uno dice eso a mi entendimiento solamente te estoy diciendo que lo ignoras que lo ignoras que lo desconoces entonces con eso quiero decir que todos todos de una o de otra forma en algún en algún tema todos somos ignorantes todos somos ignorantes porque no nosotros no lo sabemos todo y la gente lo dice nadie que nosotros no lo sabemos todo nadie tiene la verdad absoluta entonces si no lo sabemos pues es que lo ignoramos y si lo ignoramos pues somos ignorantes o sea así es mi forma de pensar que yo esté bien que yo esté tal vez equivocado errado pues no lo sé pero eso es en lo que yo les digo entonces a veces este cuando yo digo la palabra por ejemplo conformismo que entiendo yo por conformismo que es una persona conformista conformista entonces este una persona para mí conformista es aquella persona que en un momento de su vida llega a sentirse cómodo con lo que tiene y no quiere no quiere este aceptar que otra persona venga y le diga oye pues por qué no te vas a trabajar aquella fábrica mira aquella fábrica paga muy buen dinero no estoy bien aquí oye pero por qué no te por qué no te pones a vender este no sé gelatinas como Xochitl Galvez y ya ves que ella se hizo millonaria vendiendo puras gelatinas no no aquí yo estoy bien o sea entonces dices tú bueno la gente dice no pues tú eres un conformista oye pero por qué no quieres salir adelante por qué no quieres progresar entonces da como excusas del por qué él no quiere hacer no para qué entonces empieza a decir palabras como ni más rico ni más pobre ni más rico ni más pobre total al rato uno se muere y no se lleva nada entonces es cuando ya la gente dice oh pues tú ya estás cayendo en mediocre o sea o sea ya aparte de conformista eres un mediocre porque ah das a veces excusas o razones medias idiotas no al rato me muero y no me voy a llevar nada ta madre cabrón pues si así fuera güey yo pienso que ni un papel ni un rollo de papel del baño deberías de comprar cabrón porque pues imagínate vas y compras un rollo de papel del baño y usaste 4, 5, 20 cuadritos para limpiarte el fundillo y debes empezarte a preocupar porque y qué tal si te mueres para qué compraste todo el pinche rollo para qué compraste todo el pinche rollo para limpiarte el fundillo para qué nomás deberías haber comprado un pedacito para limpiarte tu colita por esa ocasión porque qué tal si en una hora te mueres o en dos horas te mueres el rollo de papel no te lo vas a llevar entonces este yo pienso que en la vida este en la vida todos somos diferentes en la vida cada persona tiene su forma de pensar y cuando una persona en cierto momento se siente a gusto es bueno sentirse a gusto porque no claro que es bueno sentirse a gusto pero hay gente como les digo que dicen nomás tienen un pedacito de algo y ya se quedan en ese espacio de ya no quiero moverme porque porque les voy a decir una cosa yo pienso que progresar salir adelante buscar triunfar buscar tener mejores cosas buscar tener una mejor vida pues eso no es para cualquiera eso no es para cualquiera eso solamente son para los guerreros para los luchones para los que se para aquellos que no son conformistas que aquellos que no son mediocres por eso yo pienso que no es para todos porque pues triunfar en la vida conlleva muchos sacrificios toda aquella persona que nunca tuvo un carro pero tenía sueños de tener un carro y el tener un carro no nomas por un lujo sino por una necesidad para decir bueno pues teniendo el carro pues va a ser más cómodo para ir a mi trabajo este no tengo que bajarme de la pinche pecera del pinche camión y de aquí hasta allá está mi trabajo tengo que caminar entre los pinches charcos de agua y si está lloviendo si está haciendo frío perdón está haciendo frío está lloviendo pinche calorón que esté chingate o sea más gacho cuando está lloviendo y está frío y ahí vas en chinga y luego sales del trabajo y si está igual pues caminar desde allá desde tu trabajo hasta agarrar la pecera agarrar el camión o agarrar el metro cualquiera que sea tu transporte y luego pues obviamente que normalmente los camiones o los servicios de transporte público pues no son de aquellos que te dan en la puerta de tu casa o sea siempre te tiran cuatro o cinco cuadras de retirado y chinga de allá para acá y a veces en esos pinches tramos también corres el riesgo de que pues de repente andan pinches malvivientes ahí pinches drogadictos o sea lo digo con todo respeto o sin él porque hay muchos cabrones que se pasan de mamones y por la necesidad de la droga pues empiezan a robar empiezan a saltar entonces te expones a venir caminando desde ese de un punto a otro punto y que te encuentres un cabrón de esos entonces y más cuando estás pensando en tu familia o sea o que mi señora venga con los niños y pues tenga que andar caminando a esas calles de aquí hasta allá y es otra responsabilidad es cuando tienes familia entonces que hace la persona una persona que piensa que piensa en pues como yo me sentiría mejor y quiero comprarme un carro te pones eso como meta y y aquella persona que por primera vez se compra un carro él sabe mejor que nadie las cosas que él tuvo que sacrificar para comprarte tu carro o sea y como que cosas pues hay en el camino de tu meta a comprar un carro este pues se te antojó ir a un buen restaurante y no fuiste a ese buen restaurante porque estás juntando para tu carro entonces vamos a si vamos a a comer afuera pero pues acá en los taquitos no a los taquitos más baratos acá en los taquitos de perro de gato de chiva de lo que sea por decir algo tacos de caballo no de perro no eso allá en china no este los taquitos los más baratos pues los de cómo hace todo por un dólar no o sea entonces porque te gustan mucho los pinches tacos esos no pues porque pues hay que ahorrar que este pues el ahorro empieza en tu casa también que la luz apaga todos los focos de la luz para no gastar tanta luz que me voy a trabajar pues apaga el aire acondicionado pues si no va a estar nadie en la casa pues hay que que nos caiga más barato el bill de la agua de la luz perdón y también el bill del agua verdad pues también no está regando tanto a la pinche usar tanta el agua para que te salga más caro no pues dependiendo en qué país estés hay que hay países que no te cobran tan caro el agua hay países que si te cobran más caro el agua a lo que voy que ropa ves a tus amigos que traen una ropa de marca o una ropa que a ti te gustaría unos zapatos que a ti te gustaría unos tenis que a ti te gustaría unas botas unos cintos un cinto un sombrero que a ti te gustaría y más cuando estás en el tiempo de la juventud que es cuando uno quiere andar tirando rostro por todos lados no a ver con a ver que nalga pescas no entonces pues todas esas cosas pues las vas cancelando no no porque estoy contando no porque estoy ahorrando no porque estoy contando no porque estoy ahorrando no porque estoy contando no porque estoy ahorrando porque quieres salir de ser una persona que no tiene carro a tener un carro entonces este no eres mediocre porque estás buscando la forma de no buscar justificaciones para no hacerlo sino que estás buscando razones para lograr tu meta que una vez que logras tu meta una vez que logras comprar tu carro pero ahí en ese momento yo creo que es cuando se siente un placer yo no sé si a ustedes les ha pasado por lo menos eso a mí me ha pasado en mi personal experiencia y con varios amigos que con los que convivo que han hecho casi lo mismo en el sentido de progresar en el sentido de progresar en salir adelante y todos entramos a esa mismo a ese mismo pensamiento no ese mismo ese mismo pensamiento de decir de decir este lo sabroso que se siente cuando logras cuando logras una meta en tu vida o sea es es un sentimiento muy placentero ese sentimiento no lo vas a sentir si tú eres una persona que eres un don nadie que ahí estás de arrimado viviendo con tu papá viviendo con tu mamá y que pues sí si llegas a usar si llegas a traer un carro es porque es de tu papá o es de tu mamá y que vives a las costillas de tu papá o de tu mamá y pues el amor de padres el amor de madre más que todo son los pinches amores destructivos un amor de madre puede hacer puedes destruir a tu hijo como una chingada no sea duro duro feo ¿por qué? porque es de esos unos hijos inútiles tanto el padre como la madre pero se ve más entre las madres ¿no? por eso digo que el amor de madre ay hijo de la chingada está cabrón muchos dicen ah es que el amor de madre es una cosa muy bonita no, 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 animales el amor de madre no es tan bonito como parece el amor de madre puede ser súper destructivo puede agarrar a un hijo y hacerlo pedazos ¿por qué? porque es tanto el amor de la madre que siempre lo estás protegiendo al hijo y lo estás cuidando tanto que no lo dejas volar, no lo dejas aprender entonces este hay mucho tipo de personas actualmente en esta vida en que vivimos muchos hijos que están como pendejos que están ahí con sus videojuegos videogays, digo games videojuegos con sus pistolitas pum 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 a sus batallitas ¿no? disparando y que juegan no sé alguien con una computadora y con un ordenador y está jugando con otro de otro país o no sé ¿verdad? y que están y que dale y que chinga la madre y que dale y que disparale y pum 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 cabrón y están idiotizados en sus cuartos no quieren hacer ni madres no viven una vida real y así están idiotizados porque bueno hay cada quien tiene su forma de entretenerse ¿no? pero ahorita yo he visto personas de más de 50 años jugando esos videojuegos 50 años jugando a las pistolitas a las guerritas más de 50 años un tipo así ¿qué te puedes esperar? ¿qué piensas de él? muchos viven en las casas de sus padres y luego los padres se sienten culpables con el tiempo ¿por qué se van a sentir culpables? porque gracias a ellos han hecho a un hijo inútil en la vida y bueno ¿qué duda va a decir cuando faltan esos padres? o cuando el padre ya o la madre el padre o la madre ya no tiene fuerzas para sustentar a ese hijo mantenido desobligado hay de todos ¿no? habrá uno que diga no no güey pero yo si juego videogames este pero pero como de pistolitas y de guerritas y de pistas pum pum y matando y maté uno y maté dos o sea yo si juego pero si trabajo habrá quien diga eso ok ajá y vas y muchos hacen eso van a trabajar a lo mejor por la presión económica porque a lo mejor en la casa no hay tanto porque de alguna u otra forma pues esos aparatos cuestan las computadoras cuestan y que los audífonos cuestan y que la pinche televisión es otra grande cuesta y el sonido y lo que tú quieras pues la silla especial que para estar como idiotas hay con un chingo de almorranas muchas horas no o sea todo eso cuesta y a veces el papá o la mamá no tiene para eso entonces pues tienen que trabajar y sustentar sus gastos es que yo pago mi internet yo pago mi si si lo pagas lo más vives para eso pero no viven una vida real entonces muchas de esas gentes entran a eso que les digo entran al conformismo aquí me siento cómodo cuando yo andaba de trailero yo les voy a decir que así encontraba gente me paraba en una terminal o en un truck stop y ahí estaban los señores conectándose al internet o este sus aparatos y jugando ahí los mirabas jugando ay que le mandaban un viaje una carga y hasta se encabronaban porque no no dejaban que el niño jugara o sea siguen siendo como niños entonces a lo que voy que esa gente eh hablo de las personas que nunca por ejemplo nunca se han comprado un carro y si manejan carro es porque es del papá o de la mamá o del hermano pero ellos nunca han tenido esa satisfacción de que que significa lograr una meta porque las únicas metas que logran es ah tengo 50 puntos o tengo 100 puntos no sé como carajo se maneje en esos videojuegos ah tengo 50 puntos o 100 puntos tengo una ay no mames cabrón ya pinche madura cabrón neta eso dejaselo a huerquitos de pues no sé pues si tienes 7, 8, 9 años pues está bien un ratito no o sea te portaste bien hiciste tu tarea arreglaste tu cuarto o que tienes un rato de diversión está bien vete a ver tus pinches videojuegos chiquitos de niño tonto de niño lelo chinga está bien pero estás en los 10 en los 12 años pero cabrón ya un cabrón de 18 años 20 años 25 30 años pues no en priori de 50 años pues ya se pasan se pasan entonces a lo que voy es que mucha gente nunca ha sabido el placer que se siente cuando logras una meta bueno y así como digo un carro hay gente que tiene la meta de lograrse de lograr comprar una casa hay gente que tiene una meta de lograr terminar pues no sé la primaria la secundaria la preparatoria de terminar la carrera o sea es tu sueño y y para cualquier meta que tú tengas siempre va a haber un sacrificio porque como dice no o sea si como dicen si las cosas que valen la pena pues se hicieran fáciles pues cualquier pendejo las haría no entonces hay cosas que cuestan sacrificios miren o sea todo cuesta sacrificios hay gente que son como más absurdos que les digo que se ponen metas o retos idiotas como vamos a decir yo conocí un cabrón que se dejaba la pinche barba así la pinche barbota así es que estoy cumpliendo una promesa ok cabrón para mí es una persona absurda mediocre también porque 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 a ver espérame como que tú te estás dejando la pinche barbota porque es una promesa y por qué no prometiste que te ibas a cortar la barba todos los días o sea que es más fácil que es la persona más huevona más perezosa el que se deja la pinche barba como santa cross o el que todos los días se busca bañarse porque hay personas que les gusta estar como pinche fotografía hay personas que especialmente ya los la gente ya de qué les puedo decir como la gente de 40 no de 50 años yo creo entre los 45 y en adelante pinche gente quiere parecer como fotografía siempre andan con la misma pinche barba siempre andan con los pinches barbotas siempre es que es mi estilo ah tu estilo tu estilo es de qué de gente mugrosa o qué no cabrón es bueno es bueno somos hombres y nos dejamos la barba porque somos los que tenemos hay gente que tiene la barba china chi no chi no chi no un pinche pelo aquí un pelo allá pues qué chingado se rasura ahora sí que con una pinzita se arranca los dos tres pelitos que tienen hay gente que nomás le sale barbita de chivo el punto es que yo le decía a ese camarada oye tú te dejas la pinche barbota güey por una promesa que hiciste cabrón no güey quieres hacer quieres hacer lo difícil por qué no haz una una promesa de que todos los días te vas a bañar güey y que todos los días te vas a que todos los días te vas a bañar que todos los pinches días te vas a va a estar bien peinado que todos los pinches días te vas a bañar y que tus pinches sobacos no van a andar volviendo a pinche no te van a ir chillando la ardilla ni te van a andar apestando las patas haz promesas de esas cabrón no sabes qué mira yo voy a hacer una pinche promesa yo voy a prometer que las pinches patas ya no me van a apestar ya no me van a apestar a pinche queso cabrón ni las pinches ardillas me van a ir chillando porque las voy a traer bien pinches limpias y voy a prometer que me voy a andar bien peinadito bien rasurado eso es lo que voy a prometer y voy a prometer que siempre voy a andar con ropa limpia ah eso sí es un sacrificio verdad porque te llevas tu tiempo para hacer eso ah no voy a prometer lo que es más huevón hacer voy a prometer que no me voy a dejar la pinche barba así la voy a tener como pinche santa claus así eso es de huevones y aparte de cochinos o sea bueno a mí opinión muy personal porque ay nunca he visto a la gente como trae las pinches como se llaman todos los pinches bigotes llenos de comida y que pinche asco cabrón yo también me he dejado la barba no le voy a decir que no todos somos hombres los hombres que somos barbaos barbaos así los los machos machos esos de grande de fuerte peludo de cabrón le digo este pero yo me dejo la barba o me cambio a veces me dejo el candado a veces me dejo la hora completa entonces pero simplemente por no sentirme una pinche fotografía andando hay gente que así es feliz como les digo verse como pinche fotografía aquí yo conozco a dos tres compañeros de trabajo cabrón desde ya tengo digamos en este trabajo tengo como dos años y haz de cuenta que es la misma pinche fotografía caminando o sea no hay yo no muchos dirían ah bueno pero es cada quien yo sé que muchos van a usar las cosas es que cada quien anda como quiere andar no es que yo yo estoy como como les diré de acuerdo con toda la gente la gente o sea si hay si hay una persona que dice sabes que yo quiero a cagar y no me quiero limpiar el trasero es muy su pedo está perfecto pero el problema va a ser cuando yo tenga que estar a un lado de ti y huele huele como a caca a caca a cacahuate no chinga quien se está cagando aquí entonces ahí va a ser el pedo el pedo de alguien que no se quiere lavárelo si quieres va a ser cuando te hable oye tu pinche malo que pedo wey lávate el hocico es que hice una promesa hice una promesa de que no me iba a lavar la boca durante dos años porque es una promesa que tengo si ta madre wey oye no tendrás ahí en tus dientes por ahí un puente si si tengo aquí un puente aquí tengo un puente ah wey pues chécalo porque ahí abajo de ese puente un wey se está cagando cabrón no me cabrón o sea entonces ya cuando te afecta a ti verdad entonces que pasa cuando van a cuantos no han ido a trabajar y que en el en ese trabajo pues tienen que ir en la misma camioneta del trabajo no y nunca falta el cabrón que le apesta el hocico que vas ay tu chingada madre oye volteate wey háblame de lejitos cabrón parece que te chupaste es un 20 egipcio no sé cabrón cabrón te apéstalo si quieres cabrón o hay personas que y ponen la pinche arca así cabrón les apesta bien gacho las arcas wey y están en el trabajo oye vienes a jalar wey está bien si no quieres bañarte todos los pinches días bueno porque bueno yo pienso que hay de trabajo a trabajo no hay trabajos que si te requiere bañarte todos los pinches días hay trabajos que si te requieren obligatorio bañarte todos los días como por ejemplo el trabajo del trailero muchos trailers pues a veces por la necesidad del trabajo a veces no se puede bañar uno todos los días pero a veces el trailero pues está trabajando no 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 trabajas con un pico y una pala verdad no estás del pinche solezazo estás dentro de un camión con aire acondicionado muchas horas te la pasas como quien dice guardado y es muy poquito realmente el trabajo físico pues a veces no sudas tanto entonces aunque se presta que no te bañases en un día o en dos días pasa pasa como trailero hasta tres días ha pasado les digo por experiencia a mi me ha pasado pero aquel que trabaja digamos en la pinche construcción que está en el pinche solazo pues obviamente que tienes que ser más saciado y hay gente que no yo si yo entiendo me imagino que hay gente que llega bien puteada bien cansada del trabajo y llega a su casa bien cansado del trabajo y lo que quiere nomás es tirarse echarse unas dos cervezas y acostarse a dormir a ese siguiente ay wey que pinche pedo hay que ir a jalar y no se puso pedo dos cervezas nomás es para suavizar un poquito el calor por decir algo pero ya les da hueva echarse un baño les da hueva echarse una peinada hablas de rasurarte no olvídate así que me vea que parezca pinche fotografía todos los días no y entras en ese juego porque también te acostumbras te acostumbras a ser perezoso y a veces es difícil quitarte esa costumbre bueno ya les hablé de mucho y de nada amigos cuídense mucho por su atención muchas gracias gracias